Con este precioso verbo renacer y desde un espacio muy confortable, el salón de eventos de la fábrica de calzado Rómulo, continuamos con esta emisión especial del Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B, con Don Rómulo Marín Correa, presidente y fundador de la fábrica de calzado Rómulo. Hay ilusión y esperanza en el Valle del Cauca, pero también múltiples preocupaciones desde diferentes sectores, industrial, gremial, en general. Y es pertinente conocer nuevas opiniones de un símbolo del empresariado colombiano que nos acompaña habitualmente. Don Rómulo Marín, gracias por estar en Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B. ¿Cuál es el panorama que usted ve hoy en esta zona del país, Don Rómulo? Esa radiografía. Iniciemos. Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, primero que todo voy a hablar en la terminología de lo que es la fábrica de zapatos, o sea, como emprendedores o zapateros. Entonces, una de las necesidades en este momentico es de que le demos una importancia grande al tema de lo que es el calzado. Sabemos de que el zapato, en estos momenticos, traerlo de China o de Brasil, nos sale costoso a los fabricantes, las materias primas y a las tiendas, el costo del dólar. Entonces, yo veo que hay una oportunidad grande de que los Cenas, los CDP del Cuero, instituciones que sean capaces de ponerse a enseñarle a los jóvenes de 14, 15, 16 años a enseñarles zapatería, zapatería. Si verdaderamente queremos nosotros tener dentro de nuestra Valle del Cauca o Colombia, tener unas industrias del zapato, porque a veces queremos hacer de que se vuelvan zapateros todo el mundo y no los hemos educado para zapateros. En estos días me invitaron a la Cámara de Comercio y con Fandy y te cuento que una de las prioridades que teníamos nosotros allí es de pronto ver a aquellos jóvenes de 16, 17 y 18 años que pudieran entrar al SENA o algunas instituciones de gobierno, pero decimos que estudien, que estudien, pero no sabemos que estudien qué. Esta es la guía que estamos dándonos de pronto nosotros para que estudien zapatería, que organicen unos cursos en el SENA de zapatería, porque yo soy ingresado del SENA y la verdad que yo cuando me dieron la oportunidad de estudiar zapatería en el SENA, eso creo que ha hecho lo que yo hoy en día puedo estar sirviendo y aconsejando al país, que es una de las oportunidades que tenemos para poder formar empresarios, pero necesitamos dejar que los jóvenes empiecen a entrar a las empresas, que les den la libertad de poder trabajar, de aprender o educarlos, pero hay que darle la comida, un apoyo para el estudiante, para que se preocupe, que sepa de qué va a vivir, no solamente que se hagan abogados, ingenieros, doctores, políticos, de todo, y no miremos los artes. Hablo por el arte de la zapatería. Y el arte de la zapatería no solamente es este, sino que este genera fábricas de suelas, fábricas de moldes, fábricas de cajas, fábricas de rajes, fábricas de tacones. Y yo le doy gracias a mi Dios porque he persistido y he seguido luchando y estoy, como quien dice hoy en día, creciendo y viendo muchas oportunidades. La verdad que yo les digo y les lleno de entusiasmo a aquellas personas que nos están viendo, hay muchas oportunidades. Tenemos que estar firmes y seguir para adelante a todo momento. Don Rómulo, retomo sus palabras en la entrevista anterior en el tema de los jóvenes que recorran los caminos del emprendimiento, del saber en diferentes materias, y se alejen de esa criminalidad. Don Rómulo, es doloroso ver, escuchar en las noticias que el joven robó y por un celular, por cualquier objeto, y terminan, don Rómulo, quitándole la vida a su prójimo, sin antes darse una oportunidad digna. Sí, lo que usted dice es supremamente claro. Yo soy una persona que he luchado y he comentado mucho el tema de por qué tiene que el gobierno esperar a que un joven esté preso. ¿Por qué no más bien de lo que estamos hablando ahora, de los 16 años, 17 años, que le brinde la oportunidad de la comida sin tener que ir a buscársela? Pero cuando lo meten a la cárcel, ya sí tenemos como gobierno que darle la comida y tener en cuenta y cuidarlo y todo. ¿Para qué lo cuidamos? ¿Por qué no le ponemos atención antes, antes de que vaya a cometer ese ilícito? Porque es que no es solamente él el que se va a ir a pagar los platos rotos. Es la mamá, la hermana, la novia, los hijos, los sobrinos, los tíos. Que salga en el noticiero, que vean los muchachos en la cárcel como están dando esa mala impresión, que es lo que siempre se habla. Casi que nos ha cogido la tarde para unirnos como empresarios. Pedirle al gobierno de pronto que pueda ver cómo logra colocar a todos esos jóvenes que están en estas dificultades, desde los 16, 17 años, empezarlos a educar en el tema de zapatería y si hay otras oportunidades que se puedan observar, pero que le llamen estudio también. Porque como los jóvenes no pueden trabajar, pero sí pueden ir a hacerle daño a otra persona. Yo desde los 14 años estoy trabajando y creo que menos. Y yo no le echo daño a nadie. Solo lo que hago es ver cómo le podemos ayudar a nuestros mandatarios que están en este momentico luchando por ver cómo la gente puede tener la oportunidad de trabajar. Necesitamos operarios con experiencia para poder sacar estas empresas adelante. Don Rómulo, coincidían empresarios en la reunión de Confandi y en diferentes espacios en destacar que la fábrica de calzado Rómulo en su historia le ha brindado la posibilidad de empleo a personal con condiciones de vulnerabilidad. Aquí trabajan madres, cabeza de familia, don Rómulo, personas con discapacidad auditiva. Por favor, recuerde a nuestros seguidores que aquí, don Rómulo, están las puertas abiertas para todos estos actores. Gracias. Sí, en verdad que cuando yo llegué aquí a Copi, Jumbo, tuve la oportunidad de conocer al doctor Santa María, el alcalde actual nuestro, donde se están haciendo y se quieren seguir haciendo muchas cosas verdaderamente por el bien de la comunidad de Jumbo. Incluso pedimos siempre que ojalá venga gente de Jumbo, porque viniendo gente de Jumbo nos queda mucho más cerca, no tenemos que de pronto desplazarnos, que es lo que más pedimos nosotros, el tema de las vías, que son muy complejas. Pero con esta temática de apoyar y ayudar, estamos logrando tener hoy en día 34 auditivos. Por favor, repita la cifra, don Rómulo. Sí, nosotros ya hoy en día tenemos 34 auditivos aquí trabajando en la empresa y tenemos personas con diferentes dificultades que están trabajando. Y eso es lo que de pronto uno dice y quisiera que muchas empresas lograran tener un poquitico de este sentimiento donde se pueda ayudar una o dos personas. Porque es que uno no ayuda solamente a la persona que viene, uno ayuda a la familia completa. Sí, señor. Usted se diera cuenta lo feliz que son las personas cuando me ven, las mamás de pronto, la mamá de un auditivo, cuando me ve, me dice don Rómulo, mi Dios le pague, usted no sabe, todo lo que hemos cambiado nosotros en la familia. Y ahora casualmente donde estuvimos anteriormente en servicio Rómulo, que le mostramos la muchacha auditiva, le cuento que estábamos dialogando casualmente eso, ¿no? de que, qué cambio tan grande, tan inmenso, qué cambio tan espectacular, que le genera a una persona, me dice don Rómulo, ella entró así, asá, asá, y mírela hoy cómo está de contenta, de feliz. Y eso es lo que a uno lo llena de satisfacción, hermano. No solamente aquí en la empresa le cambiamos a la persona, sino a su familia, el contorno total. Eso es lo que nosotros hacemos, que a veces eso no se nota, de pronto no se ve en los balances económicos, se ve en el balance social, pero en el balance económico no se nota porque en verdad tenemos muchas cosas por seguir apoyando y ayudando. A propósito, don Rómulo, una zona del oriente de Santiago de Cali que ha sido relegada, estigmatizada, pero que está llena de arte, cultura, deporte, y es el distrito de Agua Blanca. Y allá está ubicado el Centro Comercial Río Cauca. Y en ese complejo está Calzado Rómulo, con precios súper especiales. Don Rómulo, por favor también, háblenos. Sí, tenemos allá en el Centro Comercial Río Cauca la clínica de calzado Doctor Rómulo Marín, que fue cuando empecé yo a hacer remiendos acá, después de haber sido zapatero. Puse un taller de remiendos y fue cuando empecé a estudiar en el Sena lo que tenía que ver la zapatería. Aprendí a modelar en el Sena y aprendí lo que es el tema de guarnecida y tuve la oportunidad de que de esa época ofrecimiento del Sena hacia mí, que si yo quería ser profesor del Sena. Y hubo otro ofrecimiento de otra persona allá, del PPP, Promoción Profesional Popular, que me ofrecieron que yo me encargara de administrar un taller de servicios del Sena. Llamaba Promoción Profesional Popular para que yo administrara eso y la verdad que yo no tenía estudio y por eso no pude aceptarlo, pero gracias a Dios, por lo menos hoy en día, pues sigo haciendo zapatos y con el mayor de los gustos. ¿A qué año nos remontamos para utilizar un término de calzado? Al año 1971. En el año 1971. Al año 1971. Y lo otro típico es de que, en verdad lo que yo terminé siendo fue una persona como un instructor, porque eso estoy haciendo, enseñándole a la gente zapatería y lucho y friego para que la gente aprenda zapatería, que era lo que yo no podía hacer cuando no sabía escribir y gracias a Dios hemos podido hacer varias cosas. Y recorre cada escenario en las diferentes áreas, pendiente de todos los detalles. Sí, gracias a Dios eso me ha dado mucho. Aprendí, aprendí mucho en los Estados Unidos, que era un país donde nunca pensé que yo iba a llegar allá. Y le doy gracias a Dios porque todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que yo logré tener allá, ese cambio de mente, de no tener un taller, sino una fábrica, no seguir manejando un tallercito, sino una empresa. Y esas cosas las adquiere uno en Estados Unidos y me siento contento porque ya llegué hoy en día también a las mil personas, tuve mil cuatrocientas, sigo con la ilusión de hacer diez mil pares de zapatos diarios. Eso sí todavía lo sigo maquilando y ya vamos subiendo y ya tenemos, por lo menos sabemos de que cuatro manovías nos dan cuatro mil ochocientos pares, o sea que ya vamos a remanos a los cinco mil pares en menos de lo que canta un curucucú. Por último, don Rómulo, claro que vamos a finalizar con la síntesis del llamado al empresariado para que juntos continuemos sacando este Valle del Cauca adelante, pero ¿cuáles son las proyecciones en estos últimos cuatro meses del dos mil veintidós y se acerca una fecha muy especial, el Día del Amor y la Amistad? ¿Qué tienen como sorpresa? Sí, nosotros los empresarios necesitamos unirnos, más que todos los zapateros, testileros, porque necesitamos de que nos apoyen en todo lo que tiene que ver con el punto de las vías, el punto de cosas que tenemos acá en el sector también donde nos pudieran ayudar para ver si aquí en Jumbo de pronto podemos tener el parque industrial de Jumbo como verdaderamente lo soñábamos mucho con don Arturo Roa, con muchos fabricantes de zapatos que tuvimos un tiempo donde queríamos que aquí en Acopi Jumbo fuera la sede de las empresas y ojalá pudiéramos lograr tener eso así sea que se trasladen muchas empresas para acá para el sector de Jumbo donde verdaderamente podemos generar empleo y podemos ayudar a Jumbo que promete muchísimo ya pueden ver ustedes esas multinacionales que se han pasado para acá y es lo que esperamos que Jumbo siga creciendo y la oferta don Rómulo en el día del amor y la amistad que tienen preparado la invitación a que visiten los almacenes y estén atentos a cada estilo que ustedes renuevan continuamente sí, gracias sí, nosotros tenemos en el centro comercial Río Cauca un punto donde van a encontrar mucha variedad de zapatos igualmente tenemos en los almacenes en el centro en la dos en la novena en los centros comerciales en el único en Palmira hay muchos sitios aquí en Colombia donde pueden preguntar por el Rómulo y la verdad que le damos las gracias porque comprando usted producto nacional está apoyando a las empresas nacionales y queremos ser la paz y queremos seguir haciendo cosas positivas para que no tengamos que estarle despropiando a nadie nada sino seguir haciendo cosas positivas para todos los empresarios y todos los trabajadores Don Rómulo gracias por su participación permanente en Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B muchas gracias a ustedes amables televidentes mil gracias por estar siempre con Magazine Ciudad Imagen y Magazine Zona B que dirige y presenta mi apreciado colega Andrés Fernando Merlano Jiménez que además es el creativo y está encargado de la postproducción en edición en logística maneja diferentes conceptos con la venia del Padre Todopoderoso dirige y presenta Francisco Javier Agudelo Montoya